Tengo unos frutos de ti Que beso cada noche antes de dormir Y esta media ronda ya se está borrando Por tantas lágrimas estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo un recuerdo de ti Que siempre me hace tan feliz En aquella fiesta en que te conocí Y este tímido beso que te di Y es todo lo que me queda de tu amor Solo fotos y recuerdos Tengo unas fotos de ti Que beso cada noche antes de dormir Esta media ronda ya se está borrando Por tantas lágrimas estoy derramando Y es todo lo que me queda de tu amor Y es todo lo que me queda de tu amor Y yo no soy ningún juguete Amiga Amiga Tú eso no es justo Y yo no estoy para servirte Se te hace fácil Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres Si me quieres ponlo Si me quieres ponlo ya dímelo Para seguir ya mi camino Cariño Cariño Y avanza de tu fuego Que yo no soy ningún juguete Amiga Tú todo es lo justo Que yo no soy ningún juguete Que yo no estoy para servirte Se te hace fácil Con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te pongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres ponlo ya dímelo Para seguir ya mi camino Para seguir ya mi camino Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con depresión me he salgado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Y hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba rondo Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Ese error es la de ayer Yo sé que un miedo volverá Y tú Y tú De todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con depresión me he salgado Pero ahora ve Si una vez dije que te amaba Y hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Ese error es la de ayer Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Y que te amaba Y que te amaba Que te amaba No lo vuelvo a ser Y que muden